Un grupo, y detrás de él, dedicación con excelencia y calidad. El resultado, experiencia y compromiso al servicio de 25 mercados en América Latina y el Caribe, con presencia física en cuatro países. Una empresa que inició con ventas anuales de 1.5 millones de dólares y que hoy, luego de 25 años, vende más de 60 millones anuales. Una empresa que ha reforzado su capital financiero con decisiones estratégicas, ampliando su visión e innovando productos y servicios. La empresa líder de reaseguros en la región, cuyo crecimiento descansa en valores verticales y prácticas del más alto profesionalismo. Eso y más es QVE del Istmo. Pero, ¿cómo nace esta empresa? Hace 25 años, para dar servicio a compañías españolas en América Latina, se establece Reaseguradora del Istmo en Panamá, cuyas condiciones geográficas y legislativas representaban importantes ventajas para el sector. Con los años y nuevas inyecciones al capital, las operaciones se expanden en el mercado latinoamericano, abriendo oficinas en México, Perú y Colombia. Los mercados han ido creciendo mucho, han tenido un crecimiento fuerte, tanto económicamente y en la parte de seguro definitivamente. No existe en este momento en el mercado peruano otro reasegurador. La ventaja nuestra, en frente de los demás, es que nosotros hacemos un negocio personalizado y a la medida de cada cliente. De estar ahí, ser mexicanos, es una de las noticias que tenemos. En 2001, aparece en el escenario el socio estratégico que definió nuevas posibilidades. El grupo QVE, uno de los reaseguradores más grandes del mundo, con nuevos productos y notables capacidades, se suma a la experiencia, la presencia local definida y a las solias relaciones con clientes en América Latina que ya había cosechado Reaseguradora del Istmo. Así, la nueva QVE del Istmo consolida su liderazgo con los más altos estándares en el cumplimiento de reaseguros, manteniendo bajos los factores de riesgos, logrando muy buenos niveles de capitalización, reflejando consistencia en sus resultados. Esta ha sido una empresa donde nosotros hemos vivido como nuestro negocio participa y funciona en la recuperación social de los países. Realmente hemos sido intrépidos, hemos sido aventureros, hemos sido responsables, hemos sido confiados, hemos sido depósitos de confianza. El desarrollo de nuevos productos se ha convertido en un motor de crecimiento de la empresa, habiendo logrado más que la duplicación del primaje solo en el primer año de relación con el grupo QVE. Igualmente, contar con un manual de gobierno corporativo y con la certificación de ISO 9000 en proceso, asegura calidad y confiabilidad. La compañía actualmente tiene una liquidez de 26 millones de dólares, un patrimonio de 20 millones de dólares. Y a nosotros convertirnos en una entidad que también está manejada y regulada de acuerdo a la misma situación y el mismo entorno político y social que manejan nuestros clientes, realmente llevamos a un nivel de compenetración muy profundo y ahí la sensación de que nosotros nos sentimos y nos perciben como un reasegurador local en cada uno de nuestros mercados. Aún en los que no tenemos una oficina física. Para la certificación ISO hay que hacer una cantidad de pasos previos en los cuales ya comenzamos a trabajar. De hecho, la implementación del manual del gobierno corporativo es parte de ello. El gobierno corporativo de pasar de lo que es la supervisión de parte de la autoridad a asumir la responsabilidad de la empresa, autorregularse, autorrevisarse. ¿Qué factores han hecho posible estos logros? Creo que nosotros hemos logrado con estos años un ejemplo de trabajo, de dedicación y de compromiso a un concepto y a una idea. Nosotros tenemos que estar agradecidos a nuestros clientes y el compromiso es con nuestros clientes. Han creído en nosotros, han creído en nuestra misión, han creído en nuestra visión. QVE del Istmo es su gente. Pasión y entrega. Es una empresa que da oportunidad y eso es muy importante. Trabajar para QVE para mí significa seguridad, experiencia, conocimiento y amistades. QVE del Istmo me ha enseñado todo. Me siento feliz de pertenecer al grupo. Lo sólida que es la empresa. Internacionalmente es muy reconocido. Es una compañía estable. Son gente muy humana. Un buen equipo de trabajo. QVE es una empresa amigable. Una empresa que te abre las puertas para todo. QVE del Istmo. Experiencia y calidad. Resultados que lo dicen todo.